Encarnación es el primer municipio rehabilitado oficialmente para la emisión de licencias de conducir. El fin de quitar el tema de la expedición de licencias, donde se estuvo viendo en unos puntos el cumplimiento de la ley nacional de tránsito, la ley 5016 que se va ampliando con la situación que se está dando de la otorgación de puntos, que se va a ir restando en cuanto a infracciones, ante la creación de bases de datos y demás, entonces eso no es la OPACI, fue la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la que estuvo visitando, la gente de la agencia estuvo visitando la Ciudad Encarnación y otros municipios, donde se está formando la base de datos central para poder ir centralizando y controlando las documentaciones en toda la República. Bueno, el objetivo principal de todo esto es la creación de bases de datos de cumplimiento de la ley y de tal manera que todos los conductores, todas las personas contribuyentes de todos los municipios puedan estar en la base de datos y de ahí para que se pueda crear el sistema de control de puntos, de restaje, de puntaje y eso es lo que se está viendo y ya los municipios, casi en su totalidad, han participado en todo esto, así que estamos tratando de cumplir lo que dice la ley 5016. La Municipalidad de Encarnación recibió la visita días atrás del equipo técnico de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, quienes en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley, rehabilitaron y homulgaron el centro de emisión de licencias del municipio, siendo Encarnación el primer municipio en su categoría oficialmente habilitado por la institución responsable.